No me distrae tu caco, lo más chiquitito es tu cabeza. ¡Cacores! ¿Siempre tomas en estas guampas que son más para tereré o igual, nomás te da igual? No, en estas. Y la hierba pongo un poquito más en la mitad. Porque si no ya rebosa todo. Pues es por ahorrar nomás. ¡No! A mí te mide un alemán y un viejín con todo. Eso no existe, eso es mentira. Te aviso que se va a ir a la mierda y la hierba. ¿Para qué sirve el vino? Yo por ejemplo tomo mucho cuando tengo así dolor de garganta o... Estoy enfriado. El deber es más para ver el estómago, ¿verdad? No, no, no. ¿Eso vas a decir él? No, decimos nada. Es una buena hierba y de verdad. Porque ahí te van a... Te van a contar un camión de hierba a tu casa. Un día que le pongas a tu madre, a tu... ¿Verdad? Bueno, más... Bueno, empiezo otra vez. Hollywood. ¡Allá voy! ¡Qué! 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 Lo que yo hago esta vez una vez más. ¡Qué! 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 ¡Qué!